Bueno, parece que hemos tenido un año bueno, un año de muchas transformaciones, de mucho trabajo. En lo personal, muy bueno, familiarmente, laboralmente. Así que me parece que lo único que he deseado es que el próximo sea mejor. O sea, no tenemos que conformarnos con poco, así que sea un mejor año todavía. A nivel artístico, para los actores ha habido un cambio importante, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Sí se consolidó toda la línea de apoyo al trabajo audiovisual y a este tipo de subsidios para la cultura audiovisual. Y eso fue muy bueno. ¿Y el año que viene cómo lo auguras? Bien, bueno, muy bueno. Bueno, muchísimas gracias.